Quinta pérdida en el torneo de ascenso de Real Santander. El equipo del departamento de nuevo perdió, esta vez frente a Urso Marzo, dos goles por uno. Yo creo que el factor más influyente de estos malos resultados ha sido la falta de efectividad. Desafortunadamente creamos a veces muchas opciones, a veces pocas, pero no concretamos. Real cumple una pésima campaña en el torneo. Los dirigidos por el profe García aún no ganan en el ascenso. Y nuestros muchachos vayan o salten al campo de juego con una presión más de querer salir a ganar, de querer con urgencia obtener un resultado y esto nos lleva a tomar malas decisiones. Yo creo que esa eficacia que nos ha hecho falta nos ha perjudicado en el desarrollo del campeonato. Real Santander de cinco juegos en Barranca Bermeja completa tres derrotas y dos empates. El margen de error es muy pequeño en el torneo. Hay que ser realistas también y está complicada la clasificación. Tenemos que seguir trabajando por salir de ese último lugar, por seguir afianzando nuestro modelo de juego, nuestro estilo de juego. Ahora jugarán de nuevo por la fecha número 10, pero en condición de visitante.